¡Suscríbete al canal! 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 Oráculo, Don Gerlake, le tanquea Le tanquea, le tanquea, le sigue tanqueando Le sigue tanqueando, GG Es que de verdad, o sea, tener a un Tigreal Que te esté tanqueando Como 50 torretazos para que hagas lo que quieras Es prácticamente un hack Es prácticamente tener Un hack de que la torre O sea, me paso la torre por donde No llega el sol, tiene parpadeo Y va a entrar con parpadeo, sí o no, sí o no, sí o no Sí o no, le puede conectar, viene la segunda Parpadeo, otra vez, la ulti, la doble ulti El derribo, lo pera, Gatontiño para aumentar El CC, lo que juega, donde juega Le tanquea, la torre, nada, no es un monstruo Definitivamente Definitivamente yo creo que hay Ciertos niveles en héroes Que uno dice, bueno, ¿qué más Podemos ver después de esto? Yo creo que lo mejor que podemos ver De esto sería ya que el mena Otra vez a Matilda, otra vez a Matilda Sin el ulti, sin el ulti, sin el ulti, sin el ulti Mete el ulti, Matilda, mete el ulti, Matilda No tiene parpadeo, le conecta por el costado, le agarra La aurora, le mete el derribo, le conecta a Platerchini Ahora termina, deleteando, viene, Gine Pero con lo primero, lo termina, borrando, ahora sí Shutdown para Cloud Lo que decía es que creo que Lo que podríamos ver más superior a esto Únicamente podría llegar a ser Como vimos ayer en el video de La Top Global Serena Alien TV Hacerlo sin mirar O sea, que haga el combo del Parpadeo, la segunda, la ulti Todo, sin mirar O sea, con No lo sé, con el Mapa puesto en otro lado y bueno Que le haga el combo Creo que igualmente ese combo es más difícil Bueno, no lo sé igual, eh No sé si están tanto Bueno, capaz que sí A ver, tiene barpadeo, eh Tiene barpadeo Y barpadea, y barpadea, y barpadea Y le entra, y le entra, y le entra Y le derribe Y lo que juega, y donde juega Y le conecta, y lo delete Y lo que juega Es un mod 4, 2, 19 de score, eh Les juro que son, o sea Lo veo a este men jugar Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que dije algo y seguramente muero Bueno, activa la mascarilla Igualmente muere, ok Activa la regeneración de vida Lo veo a este men jugar Y digo, ¿por qué no me toca un tigreal? Es que, de verdad O sea, imagínense el potencial De... Uy, 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 el derribo Y el derribo y otra vez Y el derribo y otra vez La quiere a... Pero, bro, el Klaw está Está enfermito, eh Klaw, estás Malditamente loco de la cabeza Kimi con el ulti Uy, cuidado con el ulti Ay, la vida Ay, la vida Ay, la vida Ay, la vida Ay, no, creo que lo mata Creo que lo mata Creo que lo mata Lo mata O no lo mata O no lo mata O no lo mata O no lo mata Viene Gatonzinho que clava el ulti Ehm... Ojo, ojo arriba Ojo arriba a la aurora, eh Ojo arriba a la aurora Y la aurora Y la aurora Y el daño Y el daño Y el deleteado Y el deleteado Kimi por la derecha Va a buscar por la izquierda Tiene Barbadion 22 Entra el ulti Gaton No le termina conectando El revivir Que ya lo tiene Matilda La deleteada esmeralda Muere a Lucardio El team now que muere Le va a conectar por el costadinho No, está muerto El team now Si o si, eh De manera Bueno, bueno Si, si, si Creo que lo va a escapar, eh Creo que lo va a escapar Activa la regeneración de vida La va a buscar La separa Matilda Bien, nice Creo que Matilda Debería perder el revivir O sea, no creo que le quite Bueno, bueno Hablando de Claude Iba a decir No creo que le quite La vida a Claude Pero si, si, si Se la termina quitando Que movilidad que tiene Matilda, brother Que pedazo de movilidad Que tiene Matilda Buena ulti Buena ulti Buena ulti Buena ulti Buen combo Buen combo Nah, nah, nah Déjate de joder Pero déjate de joder Pero que es esto Pero que es esto Es, es, es una locura Es que es una locura Es una locura Es, es completamente Es completamente insano O sea, ver a este men jugar así Es, es como ver La creme de la creme En cuanto a tanques A ver Para que entienda lo complicado que es esto Es Difícil encontrar un gameplay Que sea divertido De un tanque Vamos a ponerlo en ese sentido No que juegue bien Que sea divertido Y vos ves estos gameplays Y te da ganas de ver Por lo menos a mi Me da ganas de ver 100 más Y estamos hablando de un Tigreal Que es un héroe que Cuantas veces has visto De decir Brother Voy a jugar Tigreal Porque es muy divertido Jugar Tigreal Otra vez le conecta Le mete la primera Tiene Aurora Lulti Le puede deletear Va para el lobby Es que sigue Le conecta la primera Mete la segunda Va deleteado Cuidado con Ginevere Ginevere que tiene el saltiño Bueno Entró Claude Para conectarle Con Canto del Viento Pero Claude Claude brother No El Claude es muy malo No sé quién sea el Claude Pero el Claude Bueno A ver No es que sea malo Es que Ahí se tendría que haber vuelto Activó el Canto del Viento Se quedó como un año Esperando No lo sé No sé para dónde iba el Focus Viene Lo que decía Es que imagínense el potencial De cada uno de nosotros Que estamos viendo este gameplay Si tendríamos un Tigreal así Es que sería tan Tan alto El porcentaje de victorias Que tendríamos con un Tigreal así Te ayuda tanto Lo digo en serio O sea Tener un Tigreal Que juegue de esta manera Yo creo que es Un Game Changer O sea Te cambia La partida En cuestión de segundo Estés ganando Estés perdiendo Lo digo completamente en serio Bien Kimmy Disponible Lo va a buscar abajo Gato que retrocede Partida complicada Partida complicada No Lo siguiente Partida complicada Bueno Ulti Ay 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 Nadie Mataron a Aurora Nomás Uy La ulti Lo protege No Drácula Pero Drácula Si tiene el reivir Eh Drácula se acaba de suicidar Pero completamente Sin sentido Eh Drácula se acaba O sea Drácula lo que hizo Estuvo mal A ver Drácula es un dios Pero lo que hizo Estuvo mal Si tenía el reivir Que pierda el reivir Tu compa Brother Vos sos el jungla No tenés que morirte No tenés que morirte Al contrario Justamente el tanque Está para Si hay que elegir Alguien que se muera Dentro de la partida Bueno Que pierda el reivir El tigreal ¿No? Eh Uy Lely Uy Lely A correr Lely Si o no No tiene barbadeo Le entra con la ulti Medio corto Y en la ulti Bueno muere Clousinho Ay Creo que muere Drácula Creo que Drácula Se le aspira a vampiro Si A dormir Drácula A dormir Drácula Ay Bueno Buena ulti Buena ulti Buena ulti Ay 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 El daño El daño Pero el daño Y el daño Y el daño La quiere agarrar A la Kimi El de arriba Le mete por arriba A la izquierda A la derecha Lo termina borrando Por la derecha Si, si, si Triple kill del Gatot El Gatot está mamado El Gatot está mamado ¿Alguien sabe el nombre El canal de YouTube Del Gatot? Porque por lo que tengo entendido Bueno Se va a vender un ítem A ver que se compra Ok Perfecto Por lo que tengo entendido El Gatot Tiene canal de YouTube A ver Todos los del squad Raúl Tiene canal de YouTube Por ende Debería ser así También en el caso De este Gatot Una partida Con Ojo Cinco más dos Siete Ochenta Ochenta y cinco kills Partida con ochenta y cinco kills Partida con ochenta y cinco kills ¿Qué? No Este no tiene sentido ¿Eh? Partida con ochenta y cinco kills Brother Bueno, bueno Sacó con la retre Drácula Hoy no lo vi Muy despierto Drácula ¿Eh? A ver Jugó bien Obviamente Mejor que Claude Totalmente Pero No lo vi Muy despierto ¿Quién es el Claude? El Claude no es Claude ¿No? El de canal de YouTube Porque juega muy diferente O sea, Claude juega bien Y este Y este men No lo sé Y este brother No lo sé Bueno, va a activar la mascarilla Y se va por atrás Uy, vas a la que le gusta La de tubo rápido La de tubo rápido Kimi Siempre la que hace Active Now Es entrar por arriba Va por atrás Lo vas a agarrar a todo Y a dormir Y a dormir Tu último mundo Buena ulti de Drácula Le van a entrar al Nexo Le pueden entrar La partida se puede terminar En 3, 2, 1 Péguenle al Nexo Péguenle al Nexo Todo el Nexo Buena ulti Buena ulti Buen combo Lo deletea Derribo a él Y la primera La segunda Lo termina Sacando el Nexo Que cae Péguenle al Nexo Pero peguenle al Nexo Y ahí voy Es especial Para el mejor tira De toda la historia El Pan Active Now GG GG El número 1 Con diferencia Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su recorrido Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito Que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega 3 Una partida 3 Racha Chau 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 Chau